Rusia prepara el despliegue de un nuevo misil de propulsión nuclear conocido como el Burebesnik que dio a conocer el primero de marzo del 2018 en sus declaraciones ante la Rada Suprema de Rusia estamos hablando el presidente Vladimir Putin la información la están reseñando en las últimas horas Asociación de Científicos Americanos en base a una información de medios europeos como Negocios TV en la imagen del satélite del arsenal cerrado de la 12ª Dirección General del Ministerio de la Defensa de Rusia que está ubicada cerca de la aldea de Volokvadente según este informe desde el espacio aprecian uno de los almacenes del 12 Huomo junto al cual se estaría realizando trabajos esta construcción estaría vinculada según medios internacionales a posibles preparativos de despliegue de una base de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos de alcance ilimitados los estadounidenses al parecer los estadounidenses aseguran que los misiles deben de portar ojivas nucleares también se está hablando de la construcción de una plataforma de lanzamiento de misiles con centrales nucleares en el centro de la parte europea de Rusia aunque en el extremo norte la infraestructura sería más segura se trata de un cohete de alas plegables y con un diseño aerodinámico similar de otros misiles de crucero parte de un lanzador terrestre con un lanzador de acelerador de combustible sólido es lo que impulsan a su velocidad requerida la que enciende su motor de reacción de una central nuclear que respira y dice que un motor de este tipo el aire atmosférico se calentaría hasta la temperatura de escape mediante un intercambiador de calor de un reactor nuclear pequeño en lo que está informando los científicos ya que no se han informado bien los detalles de esta arma rusa ni se han dado todos los detalles ya que el reactor durante semanas en un cohete de este tipo puede permanecer en el aire en determinado tiempo algunas fuentes mencionan una autonomía para este misil de alcance ilimitado de 22.000 kilómetros pero dicen los expertos que pudiera ser que su autonomía probablemente no esté del todo limitada ya que recibe órdenes y este sería un misil que sí garantizaría represalias inevitables en el caso de agresiones contra la Federación de Rusia ya que los misiles de este tipo podrían impactar en cualquier parte del planeta y puede ser lanzado desde cualquier dirección en una característica especial de este Burebesnik es que puede eludir a los sistemas de defensa aérea esto gracias a las comunicaciones por satélite de posibles barreras y obstáculos para ejecutar su llegada al objetivo muy bien, en las últimas horas el presidente de Rusia Vladimir Putin ha participado este martes por videoconferencia de un ejercicio estratégico llamado OCEAN 2024 es decir, Océano 2024 según está reseñando el diario RT el contexto de la información dice que Vladimir Putin señaló que Rusia está realizando su mayor ejercicio marítimo en tres décadas es la primera vez en las últimas tres décadas que realiza un ejercicio de tal envergadura en el mar destacó, también detalló que los simulacros se practicarán las tareas más complejas cercanas a las operaciones de combate así mismo, Putin precisó que los ejercicios prácticos también participarán buques y aviación del Ejército Popular de Liberación de China mientras que representantes de 15 países fueron invitados como observadores entre otros temas mucha atención que aquí viene la cereza del pastel el presidente ruso denunció que Estados Unidos intenta mantener su dominio militar y político a toda costa y utiliza a Ucrania contra Rusia Estados Unidos y sus satélites están aumentando su presencia militar cerca de las fronteras occidentales de Rusia en el Ártico y en la región de Asia Pacífico indicó agregando que Occidente declara que abiertamente sus planes son de desplegar misiles de alcance intermedio y de menor alcance en las denominadas zonas de avanzada con sus acciones agresivas Estados Unidos pretende lograr una ventaja militar tangible rompiendo así la arquitectura de la seguridad establecida y el equilibrio del poder en la región Asia Pacífico de hecho, Estados Unidos estaría provocando una carrera armamentística subrayo según el mandatario Washington estaría creando condiciones previas para una situación de crisis peligrosa entre Europa y la región de Asia Pacífico Rusia debe estar preparada para cualquier evolución de la situación y nuestras fuerzas armadas deben proporcionar una defensa fiable de soberanía y los intereses nacionales de Rusia repeler posibles agresiones militares en cualquier dirección incluso en el océano y en la zona marítima manifestó el simulacro que durará hasta el 16 de septiembre se desarrolla en el océano Pacífico, Ártico y en el mar Mediterráneo, Caspio y del Báltico con la participación de 400 buques de guerra submarinos y buques de apoyo de la flota auxiliar así como más de 120 aviones y helicópteros el OKEAN 2024 tiene como objetivo poner a prueba la preparación de altos mandos de la Armada Rusa para gestionar grupos heterogéneos en zonas bajo su responsabilidad resolver tareas operativas no estándar, utilizar de armas de alta precisión y otros equipos militares así como ampliar la cooperación con las fuerzas navales de los países aliados a la hora de resolver tareas conjuntas en el mar de otro lado vamos a avanzar con más información de lo que está ocurriendo por ejemplo allí en la zona de Kursk Ucrania lanzó drones contra la región de Moscú y otras regiones rusas más informada el lunes que las unidades de defensa aérea de Rusia destruyeron al menos siete drones ucranianos que apuntaban a Moscú mientras 59 drones fueron derribados sobre la región de Brianks cerca de la frontera con Ucrania según funcionarios locales una de las caídas de los escombros no produjo lesiones pero eso fue lo que dijo el alcalde de Moscú Sergei Zanin en una publicación en Telegram los drones fueron destruidos en los distritos de Libert y Rameskoye de la región de Moscú así como se habla en los distritos de Podol que está a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin canales rusos como Chot y Baza en Telegram cercanos a los servicios de seguridad dijeron que los vuelos de los aeropuertos de Nukobo y Domodedovo de Moscú fueron suspendidos mientras se producían los ataques con los drones por parte de Rusia se informaba que 80 militares perdieron su vida en un ataque contra un puesto de mando en la región de Kharkov de línea ucraniana eso lo informó el Ministerio de la Defensa de Rusia dice que destruyó este puesto de mando en donde estaban unas 80 personas en Uruquizka en la región de Kharkov según la versión de Rusia lo que había ocurrido el lunes es parte de lo que está comentando Rusia en la jornada del inicio de la semana también había subido ellos videos de Kupians que igual con una FAF fueron impactados militares ucranianos esto en la zona de Kupians en el video se ve a un vehículo que se salva por metros de ser impactado por una FAF del ejército ruso es impresionante la magnitud del daño así es que amigos Rusia también continuó asestando golpes contundentes contra las formaciones ucranianas bien esto está ocurriendo hace unos instantes hace algunas horas ha empezado un nuevo ataque ahora parece que si han logrado impactar uno que otro drone esto le estaba comentando RT varios canales rusos de Telegram todos están hablando de los ataques en donde un menor de edad perdió su vida este lo está diciendo el alcalde de Moscú también lo está informando sobre el ataque de un drone que fue repelido contra un edificio de varias plantas en el municipio de Rameskoe en la provincia de Moscú por su parte el gobernador de Moscú Andréin Bordiop comunicó pues que lamentablemente hubo un menor que sucumbió ante los ataques ucranianos según medios esta serie de apartamentos resultaron dañados por el impacto parte de lo que está ocurriendo de los ataques de Moscú ataques de lunes que aparentemente pues según esto no resultaron en daños pero los ataques de las últimas horas del martes pues ya están resultando con afectaciones según lo que se está viendo por parte de este video en la noche del 10 de septiembre las fuerzas aéreas de defensa de la federación rusa repelieron un ataque con drones a gran escala según iba dirigido a varias regiones rusas según el ministerio de la defensa ruso fueron un total de 144 drones ucranianos que fueron destruidos durante toda la noche en lo que se supone uno de los mayores ataques de este tipo en los últimos tiempos según la información oficial 72 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados sobre el territorio de la región de Briancs lo que convirtió esto en un principal objetivo de un número importante de drones 20 aparatos fueron interceptados en el espacio aéreo de la región de Moscú que también fue objeto de intensos ataques por parte de la defensa aérea que destruyeron 14 drones sobre la región de Kursk y otros 13 fueron derribados sobre la región de Tula en otras regiones también se registraron 8 drones que fueron interceptados sobre la región de Belgorod 7 sobre la región de Kaluga 5 sobre la región de Boronés 4 sobre la región de Lipets y 1 sobre la región de Oriol los expertos creen que el objetivo principal de este ataque a gran escala con drones es un intento de desestabilizar el funcionamiento de la infraestructura militar y civil así como ejercer presión sobre la población sin embargo la operación exitosa de la defensa aérea rusa permitió evitar destrucción y bajas importantes hay también ataques sobre los aeropuertos este era otro de los objetivos el aeropuerto de Sukhovski por ejemplo esto es lo que está subiendo en los medios de un ataque aparentemente en uno de los aeropuertos de la región de Moscú ahí se ve en la pista como se incendió obviamente pues no se ve que sea un avión ni nada por el estilo pero más bien se ve que como si fueran impactos o restos del dron que aquí al frente también se ven los autobuses que generalmente trasladan a los pasajeros ahí está algo que todavía no podemos distinguir pero es obviamente que no ha sido de magnitud como si fuera un avión no o sea no se ve que hubiera sido un impacto por el avión o algo así por el estilo y aquí están las instalaciones portuarias de lo que está ocurriendo eso es lo que ha comentado lo que se está diciendo en el aeropuerto de Sukhovski este 10 de septiembre también se habla del aeropuerto internacional de Domo de Dobo ahí en Moscú el aeropuerto más grande de Moscú después del aeropuerto de Sameritobo en este caso el aeropuerto de Domo de Dobo ya hubo un intento de ataque el lunes como lo habíamos comentado y ahora este ataque de este martes 10 de septiembre las fuerzas armadas rusas tomaron el control de varias localidades en la república popular de Donetsk comunicó este martes el ministerio de la defensa de Rusia las agrupaciones de las tropas sur y centro lograron liberar los poblados de Grasnovoroka de Galitsinopka Griboroka en la república popular de Donetsk mientras que el grupo este de Vostok liberó el pueblo de Bodianoye en la misma zona la liberación de estos pueblos se produce en el marco de los significativos avances del ejército ruso en las últimas semanas camino a Prokops estamos hablando de Krasnoarmeix según manifestó el líder de KIF Vladimir Senesky es un punto central en la dirección más difícil de las fuerzas armadas de Ucrania la urba está situada a 70 kilómetros al noreste de Donetsk y es uno de los puntos claves del transporte al oeste del Donbass donde se conectan varias líneas ferroviarias en cuanto a Krasnobroka se ubica en la dirección de Kurhobo del mismo modo representa una posición vital al frente de acuerdo con el comunicado del ministerio de las fuerzas armadas de Rusia llevaron a cabo varios ataques grupales durante los cuales fueron alcanzados piezas de equipo militar de fabricación occidental así como los sistemas de defensa aérea en Rusia derribaron 7 bombas guiadas Hammer de producción francesa 7 proyectiles Kimar de Estados Unidos y 175 drones 154 de los cuales fueron destruidos fuera de la zona de Europa operación militar especial las fuerzas rusas también repelieron varios ataques contra equipos de asalto ucranianos y mejoraron la ubicación táctica en diferentes direcciones de la operación militar según informó la cartera las pérdidas del ejército de Ucrania ascendieron a 2000 militares en las últimas 24 horas las fuerzas armadas las fuerzas armadas de Ucrania destruyen puentes y cruces en la región de Kurkz esto lo está diciendo el canal de telegram diario de un paracadidista en donde dicen que continúan las hostilidades en la región de Kurkz tropas ucranianas están tratando de perturbar la defensa rusa destruyendo puentes claves sobre el río Sein y atacando posiciones del ejército ruso con artillería y 7 Himars o sistemas de Himars y sistemas de Himars sin embargo a pesar de los intensos ataques las fuerzas armadas de Ucrania no han podido lograr el objetivo en esta área en la zona de Korenevo y Apanasovka se avecinan fuertes batallas las fuerzas de ambos bandos se están maniobrando activamente tratando de desalojar a cada una de sus posiciones el ejército ucraniano sigue utilizando grupos de sabotaje y reconocimiento que llevan a cabo incursiones en territorio ruso según los militares el equipo enemigo está presente en cantidades significativas y las unidades rusas los destruyen con éxito al detectarlo según el canal de telegram uno de los principales problemas sigue siendo los fuentes destruidos sobre el Seimas las fuerzas armadas de Ucrania están utilizando activamente los sistemas y municiones de racismo para destruir los cruces lo que complica seriamente el movimiento de las tropas rusas y la evacuación de civiles en las últimas horas allí en este sector es por el momento las noticias a esta hora a través de nuestro canal muchas gracias por seguirnos los invitamos a dejarnos su comentario en la cajita de respuesta de una manera respetuosa Dios los bendiga y seguiremos informando y seguiremos